¿Qué tal, eh? Listo, ahí está. A ver, échale. Esta fue de aquí. ¿Para quién dice? Perimita. Con esta, ¿no? ¿Con esta? ¿Negra? ¿Quién es? Está bien esa. Es negra, ¿no? Es que así. Así. No, para que no se va a mi tapito, todo el mundo. ¿Es Joseph? ¿Ya se puede? Ya se puede. Ya se, ya se puede. A, doble, S, E, L. Siento yo, que fuerte. Doble, S, ¿verdad? A, doble, S, E, L. S, Y, L., S, Y. Bueno, ¿la fecha la puso al padre? ¿la fecha la puso al padre?